Hola, soy Agustín Moyano, tengo 24 años. Soy estudiante de Comunicación Social y además soy maquillador y a veces soy Nicole Diablo. Todo el mundo empezó, por lo menos de esta generación a la que pertenezco, con un reality que se llama RuPaul's Drag Race. Y de ahí en más fue que de a poquito me fui metiendo más y más y más y más, porque una vez literalmente lo encontré en YouTube y empecé a ver. Y de ahí ya me atrapé para siempre. Hace dos años más o menos empecé a draguearme. Primero fue por fiesta de disfraces y el año pasado empecé a dedicarme más a lo que era maquillarme, draguearme más. El drag es, estás expresando muchas veces lo que vos tenés adentro. Eso le da un toque muy mágico. Todavía claramente me estoy descubriendo. Todavía no tengo tan marcado cómo es Nicole Diablo, pero sé que, o sea, es una parte de mí. Ahora me siento mucho más tranquilo en cuanto a mi manera de vestirme fuera de drag, a cómo estoy en drag, eso me hace sentir como mucho más libre. Y a mí me ha ayudado mucho a descubrirme quién soy y qué es lo que quiero yo para mi vida. Estoy trabajando en darme a conocer. Y que claramente no haya un lugar LGBT donde pueda ir y me pueda sentir seguro es una gran barrera que estoy viendo cómo poder traspasarla. Cualquier persona puede hacer drag. Sea hombre, mujer, sea una persona no binaria, sea mujer trans o hombre trans. Podés literalmente ser lo que vos quieras. Podés ser hasta un alienígena, podés tener un personaje mucho más oscuro de ser, por ejemplo, no sé, un muerto. Básicamente hacer drag es dejar salir tu creatividad. Está muy estereotipado que solamente hagan drag los hombres homosexuales, cis, aclaremos. Y no es así. O sea, hay mujeres que hacen drag, hay varones que hacen king, o sea, hacen de varones. O sea, es súper vasto y todo el mundo está bienvenido a poder hacer drag. Ahora me va muchísimo mejor que cómo me iba cuando empecé. Fue una de las mejores cosas que me pasó por la cuarentena. Yo sentía que estaba súper frenado y me sentía hasta un poco bajón. Eso todo desapareció. Estoy orgullosísimo de mí y de todo lo que he hecho. Lo único que quiero seguir haciendo es crecer. Y sí, crecer en redes sociales, crecer como persona, porque me siento, o sea, no sé, es muy divertido. Es muy divertido todo el mundo de las redes sociales. Chau, chau. Gracias por ver el video.